La Liga Local de Padel empezará el lunes 15 de febrero en su primera fase y concluirá el 20 de marzo. A continuación se jugará el torneo del 21 de marzo al 24 de abril y concluirá con la tercera fase del 25 de abril al 29 de mayo. Las finales se jugarán del 17 al 19 de junio. Se han convocado las categorías de segunda a cuarta para adultos y menores en masculino y femenino. El plazo de inscripción finaliza este próximo viernes, día 12 de febrero. La cuota de participación tiene un precio de 15 euros que se podrá formalizar en la oficina de la Fundación 24 Horas, cita en la calle Frente Bolillón junto al edificio de Los Monaguillos. La Liga Municipal de Padel está organizada por la Delegación de Deportes y la Fundación 24 Horas Deportivas.